Esto pasó en Radio Noticias. En el caso de empresas o comercios que adquieran bienes o servicios a título o negocio. Entonces empezamos a ver que desde la universidad podíamos generar estos espacios de idea, de debate, de conocimiento, de capacitación, de ciencia, que la gente pueda saber cuáles son sus derechos. Ellos sabrán todos que siempre hay una relación desigual, desmedida y en relación de fuerza entre una empresa gestadora que ellos llegan, por ejemplo, que muchas veces son empresas transnacionales, ni siquiera tienen su sede en la Argentina. En la Argentina estamos ante una situación de muchísima, digamos, un estado de indefensión total. Entonces la idea nuestra es generar este ciclo de charlas que van a ser cuatro encuentros donde va a participar la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, va a estar su titular, que es el doctor Vidal Lorenzino, nos estuvo acompañando el doctor Jorge Rueda, quien es secretario de Servicios Públicos de la Defensoría, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien también ha tenido algunas causas importantes sobre el tema de servicio y se ha expedido él ya a través de sus fallos. Pero bueno, lo que intentamos es generar este tema, esta temática, que salga a la luz, que la gente participe, que se tome dimensión, que muchas veces es importante que la comunidad se organice, que genere ONGs que defiendan a los usuarios y consumidores, que defiendan los precios, que defiendan la calidad de la contratación que hacen con la empresa gestadora de servicios. Es un tema, me parece, muy complejo, es un tema que da para avanzar mucho más, que vamos a estar convocando a muchísimas personas que son entendidas en la materia, que tienen una historia en los derechos de usuarios y consumidores, como por ejemplo Sergio Procelli, que es el presidente de la Asociación de Consumidores Argentinos, o abogados especialistas, algunas de las ciudades de La Plata nos van a estar acompañando, es decir, la idea nuestra es generar un ámbito donde estos temas se empiecen a tratar, porque, te vuelvo a reiterar, la ley 24.240, en su artículo 1, dice que está destinada a proteger a los usuarios y consumidores, que a título oneroso contraten bien esos servicios y demás, y lo que yo planteaba en el inicio de la jornada, es que cuando uno empieza a ver la ley, cuando uno ya solo se mete en el primer artículo, ve que todos los días estamos insertos en la protección de la ley. Y la realidad es que muchas veces, inclusive los profesionales, los abogados, no saben cómo hacer los reclamos, no saben si hay reclamos administrativos, cuando se vota la vía administrativa, si se puede ir a la vía judicial, en qué condiciones se puede ir a la vía judicial, cuál es la prueba que hay que aportar, es decir, hay un mundo atrás de esta ley que me parece que no está, o está, digamos, subestimado, o no se le da la importancia que se le debe dar. Somos Radio Noticias.